Chavos, bienvenidos a un nuevo video. Estoy en Ensenada, Baja California y en este video voy a recorrer algunos de los sitios emblemáticos de este destino que personalmente tenía un buen de ganas de conocer. Les voy a también dar una opción de hospedaje. Voy a comer muy rico porque aquí se come delicioso. Tomar vino y pasarla muy bien. Si les parece bien, comenzamos. Chavos, lo primero que hice fue tomar un vuelo de la Ciudad de México a Tijuana por ser esta ciudad en la que se encuentra el aeropuerto más cercano a Ensenada. Después abordé un auto y crucé la carretera escénica México 1, una autopista con una vista impresionante al Océano Pacífico. Después de una hora, llegué a mi hotel a instalarme. Primero hablemos de la opción de hospedaje. Estoy en el Hotel Coral y Marina. Está ubicado aproximadamente a 5 minutos del centro de Ensenada y enfrentito del Océano Pacífico. Tiene de verdad una vista privilegiada. Algo que me gustó mucho de este hotel es que se adapta como para todo tipo de viajeros. Ya sea que ustedes vengan con su familia, con su pareja. También me están platicando que tienen diferentes centros de consumo y que la comida está bastante rica. Ya la probaremos. Y parte del nombre lo debe a que justamente tiene esta chulísima marina. Y también me estaban explicando que tienen un programa súper completo de actividades para que ustedes hagan yoga, aquaerobics, algo muy importante. El Concierge les puede organizar los tours para donde ustedes quieran, para el Valle de Guadalupe, para el centro de Ensenada y para diferentes lugares. Yo por supuesto voy a aprovechar este súper servicio y así es como conoceré Ensenada. Para los que me preguntan por qué tienen niños o por qué les gustan mucho las albercas, si hay alberca, sí, tienen una alberca con un jacuzzi y ustedes ya están viendo las imágenes de cualquier forma. Vamos para que conozcan más del hotel. ¡Váganse! Muy bien, les daré el room tour. Bastante amplio el cuarto. Me tocó además un cuarto muy romántico. Es una habitación para los monamioleros. De este lado está la sala. Por acá está el comedor. El Hotel Coral y Marina personalizó la bienvenida y me puso paletas de mango con chile. ¡Pica, pica! Los escuinques que me fascinan y me encantan. Y yo no sé qué me conocerán, pero también me pusieron tequila. De este lado tenemos una cama de masaje. O sea, si ustedes quieren pedir un masaje con servicio a la habitación, es como de... ¡Ja! Tengo mi propia cama de masaje. Por supuesto que vamos a meternos a esta tina tan antojable. Oigan, además está bastante amplia, pues sí tenía que ser. Es para los lunamileros. Y de este lado la cama. Que también... ¡Ay, Dios mío! Se ve pero súper cómoda. Y buena. Y rica. ¡Uh! Ahora estoy en la marina del hotel y aquí ustedes pueden hacer diferentes actividades y rentar, por ejemplo, una hidrobici. Las había visto, pero jamás me he subido. Me emociona, de verdad. Están bien padres. Ahí si ustedes ya se han subido a una hidrobici, pónganmelo en los comentarios. También rentan kayaks y tablas para que hagan paddleboard. Vamos a subirnos a esta bici acuática. Ya estamos arriba de la hidrobici. Oigan, está bien divertido. Yo en mi vida les decía que nunca me había subido. Es como una bici normal, común. Vean. Le pedaleas, le das por aquí. Y ya va avanzando, va avanzando. Pues es como si trajeras tu propio barquito, bicicleta. Está rápido, ¿eh? No voy lento, en realidad. Va a buena velocidad. Trae su portavasos. Si quieren aquí poner, por ejemplo, pues que la cervecita, refresquito, agüita. ¡Qué cool, eh! El área en donde está permitido hacer esta actividad es en la marina, como pueden ver. Entonces, tienen un espacio muy grande de mar. No se preocupen por eso. Y es un espacio que además compartes con los yates. Bueno, ahorita vamos a ir a la bufadora e iremos en uno de los transportes del hotel. Porque algo muy importante que les estaba explicando hace ratito es que ustedes pueden contratar un tour y el concierge les organiza todo. Ahora llegué a uno de los lugares más espectaculares, símbolo de Ensenada. Estoy en la bufadora. Y para los que se pregunten, ¿qué es este lugar? Bueno, si ustedes vienen a Ensenada, sí o sí, tienen que visitarlo. Este sitio es muy especial, no solo para México, sino a nivel mundial. Porque es uno de los lugares en donde se puede ver justamente este fenómeno. Se los voy a explicar de una manera súper sencilla y práctica para que ustedes lo entiendan. Básicamente es una cueva en donde se estanca el agua y sale el agua a presión, pero así propulsiona chorro. Toda la gente se concentra en este mirador para observar el fenómeno. Y si el oleaje es mayor, es decir, la marea está más alta, pues el agua sale todavía con mayor fuerza. Nosotros vamos a admirarlo y vamos a observarlo además desde el mijidor. Un dato muy importante, solo hay cuatro bufadoras en el mundo. Una está en Australia, otra en Tahití, en Hawái y en Ensenada. Es decir, tenemos el privilegio de que en México haya una bufadora. Hay momentos en los que sale muchísimo más alta, como ahorita. Me salpicó. Y bueno, por ejemplo, ahorita estuvo muy chiquita la presión, o sea, la bufa, pero hace ratito fue muy alta, como lo vieron. Antes de que me empiecen a reclamar, oye Mariel, pero la bufadora es un geyser, ¿por qué no lo nombraste? Bueno, técnicamente no sería un geyser, porque el geyser es de agua termal. Es lo que yo leí. Si ustedes tienen otra información, déjenmelo en los comentarios. No me reclamen sin saber, eso sí. Buenas noches. Bueno, pues estamos ahora en el restaurante del hotel, vamos a cenar. Este restaurante se llama Bistro y Cava, y les platico un poquito el concepto. Tienen platillos baja mediterráneos. ¿Esto qué quiere decir? Que la comida está enfocada en platillos regionales de Baja California y también mediterráneos. Por ejemplo, vamos a probar la especialidad, que son ribeye y atún sellado, además de, ¡ay! Por ahí me se está haciendo agua la boca, carpaccio también de atún, vinos del Valle de Guadalupe, y no les cuento más. Vamos a cenar. Buenos días, mijitos. Oigan, vamos a tener una clase de yoga. Aquí en el hotel ofrecen diferentes actividades para que ustedes puedan disfrutar todo un día, o todos los días que estén aquí, no aburrirse y hacer diferentes cosas. Sobre todo si les gusta hacer ejercicio, pues una clase de yoga no nos viene nada mal, y la hacen en el área de playa que tienen aquí en el hotel. Tuvieron el ingenio de hacer esta zona, pero miren, ya está todo listo para que comencemos. A solo 20 minutos de encenada se encuentra el famoso Valle de Guadalupe. Siguiente parada, el Valle de Guadalupe. Oigan, tenía muchos años deseando venir al Valle de Guadalupe, conocerlo, no tenía el gusto. Y les explico, el Valle de Guadalupe es uno de los siete valles vinícolas que existen en Baja California. Aquí hay muchos viñedos, bodegas, y se produce, obviamente, muchísimo vino. Dicen que más del 70% del vino mexicano está hecho en el Valle de Guadalupe. Entonces la idea es que ustedes hagan un recorrido por diferentes viñedos, vinícolas, que también, muy interesante, se adentren un poquito más al mundo del vino. Y yo estoy en una vitivinícola que se llama La Lomita. Vamos a probar sus vinos, vamos a recorrer sus viñedos, a conocer un poquito más acerca de la historia del vino, y también estar orgullosos de nuestro vino mexicano, que es bien bueno. Estamos degustando algunos vinos de Lomita, y este es un Sauvignon Blanc. ¡Mmm, qué rico! Es un vino blanco, tiene una acidez, la verdad, muy agradable, es brillante, es ligerito, les va a encantar. Inicialmente tomamos el Sauvignon Blanc, nuestro Grenache Rosé, y tenemos nuestro Lomita Caverne, que estos primeros tres vinos son los que yo lo recomiendo a la gente, si está empezando en el mundo del vino, o que quiere empezar en el mundo del vino, creo que son tres vinos que son una excelente forma de empezar. Les explico un poquito cómo funciona si ustedes visitan algunos de los viñedos y vitivinícolas del Valle de Guadalupe. En el caso de La Lomita, pueden venir y hacer degustación de vino desde $150 pesos hasta $400 pesos por probar cinco etiquetas diferentes de vinos. Les sirven una copita así para que ustedes hagan la prueba y lo mejor es que les dan el recorrido por viñedos y por la bodega completamente gratuito. Aquí en La Lomita tienen un restaurante para que ustedes puedan venir a degustar los platillos y maridarlos como se debe con los vinos de aquí. Tenemos, chequen esto, unos sostenes con tuétano, así como lo oyen. Lo vamos a maridar con el vino blanco de la casa. No manchen, salud de verdad está buenísimo. Qué lujo de verdad, me siento muy privilegiada. Tengo que decirles que los platillos están súper ricos. Ahorita vamos a comer un pollo que es ahumado y oreado. Ella es Sheila, quiero presentárselas. Es la chef del restaurante. Bueno, yo soy de Sonora y trabajo aquí en el restaurante Traslomita en el Valle de Guadalupe. Bienvenidos todos, cuando gusten es su casa. Ahora estoy llegando a Casa Frida. Casa Frida es una vinícola y ellos además de tener viñedos, tienen varias terrazas en las que ustedes se pueden divertir, pasar una tarde súper rica, a gusto, tomando un vinito. Algo que me encanta es el arte que tienen, obviamente alrededor de Frida Kahlo. De verdad, está súper súper lindo. Oigan, este barril de Frida, este barril de Diego Rivera es la onda, ¿eh? Vean, se ve bien chido. Bueno, mijitos, ahora les cuento. Ya llegó la noche y aquí en el hotel hay un sitio que se llama Marina Grill. Este restaurante la verdad es que tiene un ambiente como mucho más chill out. Si ustedes quieren venir, echarse un coctelito, pero también comer muy a gusto. Este es el lugar indicado, chavos. Yo pedí unas costillitas de cerdo, pero me recomendaron muchísimo el pulpo. Esperemos los platillos, mijitos. Ya me trajeron mis super costillitas de cerdo a la barbecue. Ay, guau. Uuuh, uuuh, uuuh. Estamos a mi cositas. ¡Provecho! Muy bien, les voy a platicar la historia completa. El día de ayer conocí a unos amigos de Ensenada. La gente de aquí, de verdad, es súper chida, súper linda. Espero que me estén escuchando porque la música está bastante alta y quiero que los maldurechamos. ¿Cómo están? ¡Muy bien! No, ellos me dijeron que sí o sí tenía que venir al bar Andaluz, que fue aquí en donde se creó la primera margarita. Y justo estamos tomando una enorme margarita. A ver, Arenda, cuéntanos de dónde estamos. Es una margarita que se fundó aquí en el ex-hostel Riviera. Se llama el barecito, se llama Andaluz. Y está súper riquísimo. Tratamos de venir muy seguido porque aquí, la verdad, hay buenas promociones. Entonces, son dos margaritas por 60 pesos y yo creo que vale la pena. ¿Tres? Yo como con tres. Saben todos los días, pero los miércoles vale mucho la pena porque hay DJ en vivo, las margaritas son súper ricas, hay todo tipo de edades y se puede bailar y disfrutar muy a gusto. Tienen cinco sabores, hay de limón, la clásica, el de durazno, de mango y tamarindo. Chavos, ahora estamos llegando al Buzón. Esta es la cantina más antigua y tradicional de Baja California que se abrió desde 1892. Siempre que llego a un hotel le pregunto al concierge, ¿qué es lo que debo de probar en sus centros de consumo? Y me dijo, Mariel, tienes que ir a Capella a probar los postres, están buenísimos. Saben que no tomo café, así que pedí un té y ahorita le voy a dar duro a un red velvet que tengo aquí. Pedí postres de más para enseñárselos, ¿no crean que me los voy a echar todos? No, 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 solo el red velvet, pero hay incluso pastel de zanahoria, de limón y todo, se ve bueno. Llegó el momento de disfrutar la alberquita. Desde que llegué al hotel me quería meter a la alberca, mi hijito. La verdad es que se ve bien antojable, además tienen un jacuzzi todo el rollo. Me va a venir muy bien, me va a venir muy bien, una remojadita. Estoy llegando a cuatro cuatros, es un complejo habitacional temático. En este lugar tienen su propio viñedo, como lo pueden ver. Si ustedes quieren venir a tomar un vinito, también hay una terraza desde la que pueden ver un atardecer chulísimo. Ya no me voy a quedar al atardecer, pero sí vine a hacer el circuito de tirolesas que también me sugirieron ustedes. Ya les platicaré cómo están las tirolesas. Ya venimos aquí por este sendero. Oigan, vean nada más que tengo una vista de ese lado. Vamos a hacer un circuito, son cinco tirolesas y un puente colgante. Les explico un poquito acerca de este tipo de tirolesa. El frenado es automático, entonces ustedes solo se tienen que encargar de disfrutar el paisaje porque incluso van sentados. Por eso es que este arnés es tan grande y diferente, es como un asientito. Ahorita lo van a ver. Oigan, he tenido la fortuna de subirme a bastantes tirolesas y les puedo decir que esta es una de las más chidas. En serio, está bien divertido porque además no te preocupas, vas sentado observando el panorama, vas a una muy buena velocidad y está bastante divertido. Y eso que está, es la primera del circuito que vamos a hacer. Necesitaba este rostro de adrenalina porque ya me estaba apendejando mucho. Bueno, cuando llegas a los sitios en donde haces este tipo de actividades, por lo regular tienes que firmar una hoja responsiva. ¿Esto qué quiere decir? Que en caso de que te suceda algo, pues las empresas se deslindan porque tú estás aceptando hacer actividades de aventura y naturaleza. Y puede suceder cualquier cosa, aunque siempre ellos buscan que todo se haga con medidas de seguridad. Para eso, mijitos, es bien importante que ustedes tengan una asistencia al viajero, que tengan un seguro médico. Yo no me he cansado de decirles que pueden sacar asistencias al viajero con ASISCARD. A mí me ha funcionado muchísimo y les juro que cambia completamente en el momento en el que yo voy a firmar esa hoja sabiendo que tengo ASISCARD. O sea, porque antes que no tenía seguro, cuando me daban esas hojas decía, ¡ay, ching, si me pasa algo! Y me ponía nerviosa. Y ya ahora como que la firmo con toda seguridad. Si me pasa algo, tengo el respaldo, tengo esta asistencia que me cubre seguro médico y que en caso de cualquier cosa, ya estoy completamente protegida. Entonces, si ustedes quieren saber más de ASISCARD, denle clic a la liga que les voy a dejar en la cajita de descripción. Vayan a su página web y también vayan a marieldeviaje.com. Ahí les platico toda la experiencia que he tenido con ellos. Ahora vamos a cruzar este puente colgante. Muy bien, estoy llegando a C Spa. Este es el spa del hotel y la verdad es que se la rifaron porque ellos saben que vengo de muchos viajes, que estoy cansadita. Y me dijeron, Mariel, tienes que probar nuestros masajes. O sea, tienes que ir al spa para que tengamos un masajito. Ofrecen para los huéspedes diferentes tratamientos corporales para que ustedes se relajen, incluso faciales. Y hasta tienen una estética en donde también si quieren arreglarse y ponerse muy guapos o muy guapas, lo pueden hacer. Vamos a entrar de una vez al spa para este masajito de la espalda que de verdad me urge. Corramos, vamos. Con copita en mano, les digo salud, mijitos. Y esta cara de paz, tranquilidad y relajación no es gratis. Quiero confesarles, y no exagero, este fue uno de los mejores masajes que me han dado en toda mi vida. La masajista que me tocó se llama Magda. Si ustedes vienen al Hotel Coral y Marina, pidan que sea ella que los atienda porque tiene unas manos de diosa. Bueno, tienen que saber que hay una fuerte corriente de cervezas artesanales aquí en Ensenada. O sea, me han hablado que no solo en Ensenada, en Baja California, hay cervezas artesanales muy ricas y hay como un boom. Por eso llegué a esta cervecería que se llama Alta Baja. Me la recomendaron porque aquí hay cervezas artesanales de diferentes partes de la República Mexicana. De Colima, de Tijuana, de Monterrey. Y pues hay para todos los gustos, mijitos. Ya sea que les gusten oscuras, rubias, sabor fuerte, moderado. Y también dicen que la comida está bien buena. Es comida de autor. Vienen a un chef ecuatoriano y ofrecen ceviche, aguachile, tuétano. Ay, el tuétano me encanta. Y más. Vamos a ver ahorita. Me recomendaron mucho el ceviche ecuatoriano. Dicen que está bien rico y también unas hamburguesitas. No saben el saborzazo que tiene. Está buenísimo, mijitos. Pídanlo. Si vienen, recuerden, ceviche ecuatoriano. Chulada, ¿eh? Ustedes me recomendaron muchísimo que si venía a Ensenada comiera los típicos tacos de pescado. Y estamos en un lugar comiendo taquitos de pescado. Los vamos a probar. Se llama Nuevo Jalisciense, mijitos. Qué rico. ¿No saben qué antojo tenía ahorita? Le vamos a poner de todo. Verdurita, limón, salsa. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Están bien ricos. Y ahorita estoy en Wendland. Este lugar es una cervecería que produce algunas de las cervezas artesanales más conocidas en Ensenada. Y no solo eso, tiene distribución en la República Mexicana. Y yo sí ubico algunas de las cervecitas que tienen. Por ejemplo, Perro del Mar, que es súper famosa. Y hay otra que probé aquí en Ensenada que se llama Harry Polanco. Esta es la cervecita clara. Es una veraniega. Vean qué chulada. Se ve bien bonita. Ay, esta creo que se está convirtiendo en más de favorita. Está súper, súper buena. Salud, chavos. Oigan, van a encontrar seguramente estas cervezas en algunos restaurantes también de la Ciudad de México. Yo les decía que identifiqué algunas de sus cervecitas. Y aquí abajo les dejo las redes sociales para que si ustedes vienen a Ensenada, hagan este tour y degustación. Salud. Chavos, espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo. Ya lo saben, síganme en mis redes sociales. En todas me encuentran como arroba marielde viaje. Compartan este video, suscríbanse al canal y denle like. Sale, chavos. Cuídense mucho. Ahí se ven. Música 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 Oigan